¿Por qué han escogido el título de El colapso ecológico ya llegó para este libro? El título es El colapso ecológico ya llegó, pero el libro tiene un subtítulo y es una brújula para salir del mal desarrollo. Con esto lo que quiero enfatizar desde el inicio es que la nuestra no es una apuesta al colapso, al derrumbe o a una narrativa distópica. Sino que la nuestra es una apuesta a la sostenibilidad de la vida. El libro narra, en los primeros capítulos hace un diagnóstico muy dramático de la situación que estamos atravesando, mientras que en la última parte, en los últimos capítulos, propone en clave de narrativas relacionales y de propuestas de transición socioecológica, ¿cuáles serían las vías de salida a esta crisis? Hablamos de colapso, aunque también yo creo que podría hablarse de crisis y colapso, ¿no? Ambas a la vez, porque de hecho esta pandemia nos ha situado en las puertas de una crisis muy ambivalente, que en todo caso abre a posibilidades diversas en un horizonte todavía marcado por la incertidumbre, en la cual el colapso no sería sólo ecológico, sino más bien sistémico, ¿no? Un colapso económico también y político, además de ecológico. Nosotros arrancamos en el libro sobre todo recordando que efectivamente ya estamos en tiempos del Antropoceno y que el Antropoceno, como nueva era geológica asignada por los cambios que ha introducido la acción del ser humano, ya implican un umbral, un umbral de peligro que ya hemos traspuesto, que hace que efectivamente, en términos climáticos y ecológicos, las respuestas ya no sean lineares. Más aún, a fines del 2019, no lo olvidemos, se firmó, hubo 11.000 científicos que firmaron una carta, una declaración, en la cual reconocían que en realidad el cambio climático era mucho más rápido y vertiginoso, y que las transformaciones que esto conllevaba podían generar reacciones en cadena, para lo cual había que tomar medidas urgentes para modificar o transformar los modelos de desarrollo o de mal desarrollo, como decimos nosotros. Yo creo que esto se agravó al calor de la pandemia, ¿no? La pandemia, recordemos, puso en evidencia, por un lado, las graves desigualdades sociales que atraviesan nuestras sociedades, sobre todo al calor de la concentración de la riqueza, pero al mismo tiempo puso de manifiesto la gravedad también de la crisis socioecológica, porque estamos ante virus zoonóticos, ¿no? Esa palabra que suena cada vez de más en más, la zoonosis tiene que ver con ese salto que los virus hacen de los animales a los seres humanos, y cuyas causas son, o están ligadas, a la crisis socioecológica, al avance sobre los ecosistemas silvestres, ¿no?, que expulsan a los animales, y que entonces hacen que estos virus que hace siglos anidan o están en esos ecosistemas silvestres, puedan tener contacto con humanos o animales en entornos más urbanos. O también la cría de animales a gran escala, que también es otro caldo de cultivo de las pandemias. Entonces la pandemia añade, añade un plus, añade espesor, ¿no?, a esta situación de colapso que estamos atravesando, que no es solo ecológico, insisto, sino también es social, es económico, ante la grave recesión que ha causado la pandemia, y también yo diría, puede ser político, si lo ligamos a la expansión de las extremas derechas negacionistas, que en los últimos años, ¿no?, se han consolidado en países tan importantes como Australia, como Brasil, con Bolsonaro, o inclusive con Trump hasta hace poco tiempo en Estados Unidos. Todo lo que analizan con términos científicos, con datos, este, digamos, la posibilidad de colapso de nuestras sociedades, indican que esta vendría de la mano de la pérdida de complejidad y de la emergencia de capitalismos regionales, ¿no?, que implicarían una refeudalización de las relaciones sociales, y por ende una pérdida de valores que nosotros, en el marco de nuestra civilización, consideramos vitales, como son los valores democráticos. Si hablamos de colapso, no solo estamos hablando del cambio climático, o del calentamiento global, sino que también estamos hablando de la extinción masiva de especies, y estamos hablando también de la instalación de un modelo alimentario, que está controlado, manejado por unas pocas transnacionales, que avanza sobre los territorios, que destruye ecosistemas, que utiliza agrotóxicos, ¿no?, y que hace que también nuestros propios cuerpos, estos cuerpos del antropoceno, sean cuerpos tóxicos y que lo hemos naturalizado. Cuando hablamos del concepto de colapso y su diferencia con el de crisis, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito económico, en la historia del capitalismo, hemos tenido crisis muy agudas, ¿no?, la gran depresión, pero después de esas crisis, a veces más prolongadas, a veces más profundas, hay momentos de recuperación. En cambio, cuando estamos hablando de un colapso y más que todo en el plano ecológico, lo que los científicos nos están advirtiendo no es que este es un momento, un pico, ¿no?, de la crisis y que después vuelve a bajar, sino es como que hemos entrado a un tobogán en el cual uno está de bajada, de bajada hasta llegar al abismo. Si uno deja las cosas como están, no hay un proceso de recuperación, la situación se tiende a agravar. Es decir, los científicos casi que pueden predecir, sin equivocarse, que el próximo año o el subsiguiente año, desde el punto de vista ecológico y en particular del cambio climático, todo tiende a mostrar que será peor, mucho más grave que lo que estamos viviendo ahora y que lo que vivimos hace cinco años atrás. Si capto la esencia del concepto que ustedes lo han planteado, ¿es posible parar el colapso? Cuando un edificio se empieza a colapsar, se empieza a derrumbar, uno dice, ¿es posible parar el derrumbe del edificio? ¿O el edificio se va a derrumbar y entonces lo que hay que discutir es cómo se va a reconstruir a partir de lo que queda? ¿Cuál es la magnitud que ustedes ven de este colapso? Y ver también dos temas que están muy ligados. Uno que tú has mencionado, el tema del mal desarrollo. ¿Hay un buen desarrollo? ¿Es posible un buen desarrollo? ¿Ese buen desarrollo es posible para evitar el colapso o surgirá después del colapso? Quizás con otro nombre que ya no sea desarrollo. En otras palabras, entrar un poco más en lo que ustedes plantean de una transición socioecológica integral. Claramente hay una diferencia entre crisis y colapso y tú has tocado el punto. tiene que ver con la capacidad de resiliencia, ¿no? La sociedad, digamos, los ecosistemas están perdiendo la capacidad de regenerarse. En esa línea, sin embargo, creo yo que hay posibilidades o es necesario apostar, apostar a la capacidad de resiliencia. ¿Estamos en una situación de colapso? No lo dudo, no lo dudo. Pero creo que efectivamente todavía podemos apostar a la transformación, sobre todo a una transición socioecológica integral, si se tomaran medidas radicales que den cuenta o respondan sobre todo a la situación de, digamos, de urgencia y de crisis radical que estamos atravesando. En esa línea y quiero aclarar, nosotros hablamos de mal desarrollo porque efectivamente es necesario subrayar las diferentes dimensiones de insustentabilidad de los modelos de desarrollo que se han consolidado, sobre todo ligados a la apropiación y explotación de la naturaleza como el extractivismo a gran escala. Son modelos que no son solo insustentables desde el punto de vista ecológico, sino que también son insustentables desde el punto de vista social, territorial, sociosanitario, los impactos que sobre la salud tienen. Por ejemplo, la soya con el glifosato, el impacto que tiene sobre la salud, lo hemos visto acá en Argentina, es sin duda el problema socioambiental más importante del país y ustedes lo tienen ahí también incrustado en Bolivia y expandiéndose. Pero bueno, efectivamente hablamos de mal desarrollo en diferentes dimensiones. Eso no implica hablar de que hay un buen desarrollo. Nosotros somos muy críticos de la noción de desarrollo. Inclusive, te diría, criticamos a la misma en términos de discurso de poder. Ese discurso de poder que venía de la mano de grandes organizaciones internacionales y que buscaba instalar un modelo de desarrollo normativo en los sectores rurales despreciando y desvalorizando saberes locales y saberes ancestrales. Pero creemos que es necesario hablar de mal desarrollo porque es mucho más, te diría, más claro de comprender para la gente cuando hablamos de mal desarrollo para dar cuenta de las diferentes dimensiones de insustentabilidad a las cuales nos referimos. Pero no porque creamos que hay modelos de buen desarrollo, apostamos a la transición. Y la transición es ir más allá del desarrollo. Una transición socioecológica integral que hemos tratado de plasmar en la propuesta del pacto ecosocial y económico tanto en Argentina que lanzamos con Enrique Viale que es el coautor del libro antes inclusive de que se publicara este libro que fue publicado en septiembre de 2020 y que también promovemos a nivel regional latinoamericano con otros colegas como Alberto Acosta de Ecuador con colegas también de Bolivia de Colombia de Brasil un conjunto de colegas activistas y organizaciones sociales que estamos apostando a un nuevo pacto con la naturaleza a un nuevo pacto con la vida de la mano digamos de un programa o una plataforma que logre involucrar sobre todo o plasmar la lucha de los movimientos sociales socioambientales anti-extractivistas campesinos indígenas en América Latina en realidad este es un pacto ecosocial inspirado de conceptos como el buen vivir como los derechos de la naturaleza la soberanía alimentaria la ética del cuidado y tiene yo te diría tres ejes el primero de ellos tiene que ver con el paradigma de los cuidados creemos que efectivamente uno de los grandes aportes de los feminismos populares en América Latina junto con los pueblos indígenas es la de promover una narrativa relacional que implique un cambio en la relación con la naturaleza y que coloque en el centro de la agenda la sostenibilidad de la vida los cuidados también cuando hablamos de los cuidados esto tiene varias dimensiones y esto ha sido revalorizado también al calor de la pandemia donde hay que pensar la relación estrecha entre cuidados salud y ambiente en segundo lugar el pacto ecosocial promueve desde una perspectiva holística la articulación entre justicia social y justicia ambiental no son solamente propuestas que implican o que conllevan digamos un pacto verde sino también que promueven una agenda de justicia redistributiva nosotros en esa línea planteamos desde una renta básica hasta la reforma del sistema tributario que es sumamente inequitativo y desigual en toda América Latina y también el no pago de la deuda externa desde el punto de vista de la justicia socioambiental para que sea integral la transición tiene que ser pensada por un lado en relación a la problemática energética nuestras matrices energéticas en América Latina están basadas en el paradigma de los combustibles fósiles necesitamos desconectar nuestras sociedades nuestras economías y nuestras mentes también del paradigma fósil esto es del carbón y sobre todo el petróleo y el gas en segundo lugar debemos avanzar en un paradigma productivo sostenible o sustentable sobre todo anclado en la economía social y en la agroecología para ello debemos abandonar el paradigma o el modelo de agronegocio que cada vez se expande más en nuestras sociedades recordando sobre todo que pese a que existe un fuerte proceso de concentración de la tierra en América Latina pese a eso a nivel global por ejemplo los pequeños y medianos productores pese a tener solamente a poseer el 25% de la tierra producen el 75% de los alimentos este cambio es posible porque además el paradigma o el modelo de agronegocio se ha consolidado en los últimos 30 años es posible volver sobre todo porque América Latina es muy fuerte en términos de experiencia de economía social y de agroecología y por último también debemos hacer una apuesta a la transición urbana debemos reconectar las transformaciones urbanas que requerimos con el modelo productivo para poder también vincular de modo más directo productor y consumidor al calor de esta pandemia hemos visto como también esta repercute más en las grandes ciudades América Latina no es solamente el continente más desigual no es solamente la región con una tasa mayor de concentración de la tierra es también la región más urbanizada del planeta el 80% de la población vive en ciudades en América Latina sin olvidar también otro de los tristes digamos récords que tiene América Latina que es la región del planeta en la cual se asesinan más activistas de derechos humanos y activistas ambientales en fin la nuestra es una apuesta integral holística en esa línea queremos hacernos eco también insisto de esas categorías y esas experiencias ligadas a las luchas anti extractivistas en toda América Latina no es casual que los movimientos alter globalización se nutran de este nuevo lenguaje político que al calor de las luchas contra el neo extractivismo se han forjado en nuestro territorio este es un momento para debatir proyectos societales que impliquen construir sociedades resilientes solidarias democráticas y la única salida al colapso ecológico y yo te diría al colapso sistémico es esta apostar de manera urgente a una transición sociopológica integral todas las cosas que han mencionado con las que coincido profundamente no se van a poder encaminar si es que no hay una transición también desde la perspectiva política desde la perspectiva de la democracia como la conocemos porque incluso saliendo de gobiernos totalitarios autoritarios como el de Bolsonaro y otros esta democracia como la conocemos es la democracia del antropoceno como sistema democrático se ha demostrado que no es suficiente para ser frente a la crisis y mucho menos a un colapso entonces y hay que hacer profundos cambios institucionales en lo que es también la parte política de la democracia y ahí viene el tema de los actores o sea un pacto entre quienes porque cuando hablamos de actores políticos dentro de la democracia venimos en el continente y tú lo has lo has dicho desde el principio y lo sabes mejor que yo la experiencia que hemos tenido con el llamado progresismo de izquierda que nos ha llevado a esta situación un pacto con este sector que se llamó progresista de izquierda que tuvo un discurso muy positivo desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza de la madre tierra del vivir bien o del buen vivir pero que en la práctica pues implementaba muchos aspectos troncales de un neoliberalismo extractivista entonces ¿quiénes son los actores de este pacto? Obviamente no son los gobiernos que siguen una orientación o los partidos políticos que siguen una orientación abiertamente pro neoliberal pero estos otros sectores han demostrado que en última instancia tampoco lo hacen no pasa el tema del pacto por el surgimiento de otra alternativa política o sea no es el drama que vivimos en Sudamérica el drama de que estamos entre un neoliberalismo y un neopopulismo y el uno puede ser circunstancialmente más progresista que el otro frente a ciertos aspectos pero que en relación al tema de fondo ninguno logra resolver el problema no es necesario construir un actor político diferente y un pacto digamos de las características que lo plantean requiere una nueva correlación de fuerzas porque no es solo un problema de discusión de intercambio de propuestas que es muy importante y esa correlación de fuerzas se va a construir a partir de de que se logren ciertas victorias emblemáticas que cambien la actual relación de fuerzas porque si eso no se da no va a haber una relación de fuerzas que permita un pacto en las condiciones que ustedes lo plantean puede haber un pacto en el otro sentido totalmente entonces es sobre todo un momento donde de lo que se trata es de lograr avances y concretos reales palpables en los distintos cambios campos que has mencionado Bueno Pablo tú has puesto en juego grandes problemas para los cuales no tenemos respuestas ciertas yo creo que nos toca navegar estas aguas turbulentas y que efectivamente lo que sucede en América Latina es que a diferencia de otras latitudes como en Europa o inclusive uno podría pensar en Estados Unidos con Biden ahí se están pensando en alternativas o en transiciones sobre todo una transición energética de la mano de un Green New Deal que sean más o menos radicales hay que leerlo en cada caso pero lo que sí hay que decir es que en el plano internacional por fuera de América Latina hay gobiernos que están pensando en la transición y están dando una discusión en términos de agenda de qué implica la transición sobre todo en el plano energético en cambio en América Latina no en América Latina lo que tenemos es que es de la sociedad desde abajo desde organizaciones de la sociedad civil sobre todo movimientos sociales campesinos indígenas y yo diría cada vez más la juventud Pablo no te olvides que el efecto Greta Thunberg lo analizamos en el libro es muy conmovedor y ha generado movimientos muy importantes en todo el mundo porque ha implicado la movilización de jóvenes muy jóvenes inclusive entre 15 y 20 años que hoy en día ponen en agenda la necesidad de la justicia climática al menos en diferentes niveles por un lado a nivel nacional buscan instalar una agenda de protección de los bienes comunes hoy amenazados en segundo lugar buscan también promover una agenda en relación al cambio climático de mitigación y adaptación al mismo y en tercer lugar una agenda de transición socioecológica transicionar es el verbo que han creado inclusive los jóvenes hoy en día yo creo y apuesto a que digamos los jóvenes van a tener un rol fundamental al menos desde abajo para generar un consenso social que abra una discusión que cambie o que busca cambiar la relación de fuerzas sociales porque claramente desde arriba los gobiernos inclusive el retorno de los progresismos en algunos países de América Latina para comenzar Argentina y por supuesto ahora podríamos decir Bolivia que son progresismos débiles progresismos muy muy débiles más aún en estos contextos de crisis todo indica por ejemplo en el caso argentino que de transición se habla poco y de que lo que se trata es de reactivar el extractivismo para salir de la crisis nosotros queremos instalar claramente que si con el neo-extractivismo durante el ciclo progresista durante el consenso de los commodities esa riqueza además que se generó a costa de la destrucción de los territorios fue capturada por los sectores más ricos imaginemos el contexto actual ya de crisis socioecológica y de colapso inminente entonces no creemos no creemos que sea necesario o sea lo mejor reactivar la economía de la mano de más extractivismo todo lo contrario bueno esa es la lucha que estamos tratando de dar a nivel nacional pero que por supuesto es necesario también abrir a una discusión más bien regional porque lo que va a suceder también creo yo si no Pablo es que mientras Europa y vaya a saber Estados Unidos a la mano de Biden realicen una transición por lo menos energética acá lo que va a suceder es que esa transición energética se va a hacer a costa de nuestros territorios por ejemplo explotando el litio atropellando a las comunidades y destruyendo ecosistemas mientras nuestros gobiernos siguen insisto promoviendo más y más extractivismo mi temor es que los progresismos débiles o no se tropiecen nuevamente con la misma piedra o que nosotros nos tropecemos con la misma piedra porque efectivamente estos progresismos siguen siendo neo-extractivistas pero la diferencia es que estamos en un contexto de crisis y colapso y estamos en un contexto en el cual hay mayor conciencia en las sociedades mayor movilización y que al menos creo yo se pueden generar condiciones para hacer cambios importantes en la agenda pública y política si soy a ver optimista o pesimista no sabría responderte porque todo indica una tendencia muy fuerte al colapso eso no hay ninguna duda pero insisto el nuestro nuestro mensaje es que todavía hay digamos una alternativa que es la de la transición ecosocial o socioecológica integral y que para ello debemos desde abajo alimentar cambios que también impliquen un digamos una presencia muy fuerte en la agenda política institucional y para ello sin duda hay que dialogar con los sectores de gobierno que hoy están en el poder no tengo ninguna duda acerca de eso de que son momentos muy muy problemáticos y que de todas maneras hay insisto cada vez más gente en la sociedad civil que es consciente de que no se puede ser progresista y feminista sin ser ecologista también que la única transformación posible se hace de la mano de la articulación entre una izquierda que es indianista que es feminista pero que también es ecologista este es el mensaje que es completamente diferente al que hace 10 o 15 años transmitía en nuestras sociedades bueno hagamos una apuesta a eso aun si la relación de fuerzas todavía es claramente negativa hoy es todavía puede visitarnos en youtube facebook amalia pando cabildeo y en la web cabildeo digital punto com cabildeo cabildeo